Hola, buenos días, bienvenidos a una clase más. Aquí vamos a ver la actividad número 18 del PPE. Vamos a empezar. Para los que no recuerdan lo que significa PPE, es Programa de Participación Estudiantil. En esta partecita donde dice el nombre del estudiante, es obvio que debemos poner el nombre de la persona que va a realizar la actividad. En bitácora está el número de bitácora, en fecha, recuerden que cada semana está establecida cada actividad, así que depende de eso se pone la fecha. Curso y paralelo de la persona que está realizando esta actividad, el nombre del docente facilitador en este caso, yo soy la facilitadora de un grupo, así que me voy a tomar de ejemplo, voy a poner licenciada Nancy Montoya. Seguimos en la fase número 2, en la información general, y como tema principal de esta actividad es Formulario de Formación y Empleo. Recuerden que todas las actividades están siendo vinculadas, todas tienen algo que ver una con la otra, ok, así que es necesario realizar las actividades anteriores para seguirlas realizando paulatinamente y seguir una secuencia. Vamos a ver cuál es el desarrollo de esta actividad. Analiza los aspectos del cuadro que se presenta a continuación, es de aquí, este cuadrito que está aquí, este. Proyecto personal de formación y empleo, tómate un tiempo para llenarlo, es decir, recuerden que todo esto es personal, y lo único que yo estoy haciendo aquí es darle ejemplos a ustedes para que puedan realizar estas actividades, ok. Sin más que decir con respecto a lo que ya mencioné, vamos a seguir con el siguiente punto. Escribe decisiones de corto plazo y de mediano plazo que debes tomar para concluir tu formación respecto al área económica de tu vida, al área familiar y a la organización de tu tiempo. Muy bien. En los aspectos económicos, ¿cuál es la decisión a corto plazo? Como yo les dije en el video anterior, yo daba clases o hacía trabajos y cobraba por ello y guardaba ese dinero. Entonces, a corto plazo, yo creo que sería bueno poner eso. Lo que yo hacía cuando estaba estudiando, ¿no? A corto plazo, ofrecer servicios. Y cobrar y ahorrar. Vamos a combinar, listo. Listo, muy bien. Ahora. A mediano plazo. ¿Qué haría a mediano plazo? Por ejemplo, cuando yo tenía este dinero, quería hacerlo crecer, ¿verdad? Entonces, yo solía hacer actividades pequeñas para poder tener un poquito más de ganancia. Por ejemplo, cogía el dinero que había ahorrado y compraba algo y lo vendía. ¿Sí? A ver, podemos poner lo siguiente. Coger el dinero ahorrado, comprar algo y revender. ¿Listo? Voy a hacerlo más pequeño para que se pueda observar bien. bien. Ahora, el aspecto familiar. A corto plazo, ¿qué haría en el aspecto familiar? Cuando hablamos del formación y empleo. A corto plazo, podría preguntar a mi familia sobre sus experiencias laborales. ¿Laborales? A corto plazo, preguntar. A mediano plazo, podría, bueno, como ya tenemos las preguntas, ¿verdad? A mediano plazo, yo estaría analizando las alternativas o las vivencias de ellos. Poder analizar lo que ellos me dijeron, las vivencias, todas las experiencias que ellos han tenido. Entonces, a través de eso, podría llegar a tener un pensamiento más claro de qué es lo que quiero hacer. Dicen que nosotros aprendemos más de lo que experimentamos, pero, sin embargo, muchas personas también podemos aprender también de los errores de otras personas incluso. Entonces, es bueno tener comunicación a corto y mediano plazo, incluso hasta largo plazo, tener mucha comunicación con nuestra familia, ya que eso nos ayuda mucho. Entonces, analizar las experiencias y llegar a tener nuestras propias conclusiones. Vamos a hacer esto un poquito más grandecito para que pueda entrar todo. Muy bien. en el otro punto nos dice lo siguiente, organización del tiempo, ¿cómo le haría a corto plazo? Bueno, en mi caso, yo realicé una especie de horarios, por ejemplo, de tal hora a tal hora me levantaba, hacia mis necesidades, hice casi todo lo que yo deseaba hacer, por ejemplo, después de eso también decidía un momento para reflexionar, otros momentos para poder escuchar música mientras lo hacía, después también tomaba un tiempo para hacer mis tareas, para analizarlos, para ver si estaban bien, y así mismo para hacer mis trabajos extras que yo hacía, entonces tomaba un tiempo para todo, entonces organizar mi tiempo a corto plazo, organizar mi tiempo, y a mediado plazo, como ya organizé mi tiempo, creo que deberíamos ir un poquito más allá, y no solamente organizarlo, sino incluir ciertas normas, es decir, saber que no solamente necesito un tiempo para algo, sino organizar mis prioridades, que es más importante ser el ahora, y que es menos importante, pero no deja de ser importante, entonces, entonces, por ejemplo, era súper importante en ese momento, terminar mis estudios con buenas calificaciones, esa era mi prioridad, ¿sí? después, eran los deberes o trabajos adicionales que yo tenía, porque no podía dejar de hacer algo muy importante por hacer o conseguir un poco de dinero por algo que me iba a servir en el futuro, entonces, debemos organizar nuestras prioridades, mis prioridades de vida, ¿listo? Entonces, ahí yo terminaría con el cuadro, a ver, vamos a ponerle otro colorcito aquí para saber que esto es lo que hemos llenado y esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Listo. Ya terminaríamos ahí con el cuadro que nos están pidiendo, terminaríamos y empezaríamos la siguiente, son unas preguntas las cuales debemos reflexionar y luego responder, aquí, reflexiona y responde las siguientes preguntas debajo del cuadro, después del cuadro que nosotros hicimos ahorita, dice la pregunta, ¿habían considerado lo económico, familiar y el tiempo requerido antes de realizar esta actividad? No, realmente no, porque nadie, en especial si es reciente que estamos haciendo algo, no consideramos muchas cosas, entonces no estamos realmente seguros de lo que vamos a hacer y también de lo que necesitamos, hasta que se nos plantean preguntas sobre esto y nos ponemos a pensar, así que poniéndonos en el contexto del estudiante, no vemos, no vamos a considerar en esos momentos lo económico, porque en especial las personas que han tenido padres que los han ayudado, entonces no ven que les haya faltado nada económico, entonces no lo toman en consideración, porque simplemente no les hace falta, pero a los alumnos de que los padres desde un principio a ellos han visto cómo han sudado para obtener el dinero para darles para sus estudios, entonces sí consideran lo económico, ya que algunas especialidades son más caras que otras, ya sea por las copias que tienen que sacar o por los materiales que deben comprar, por ejemplo si es en medicina es una gastadera de dinero bastante fuerte, entonces como les dije eso depende de las personas que estén realizando esta actividad entonces cuando a mí no me ha faltado dinero en el momento de hacer esta actividad yo no voy a pensar en lo económico hasta que me lo plantean por eso recién me lo están planteando entonces como que caigo en cuenta que sí necesito dinero para hacer todas mis metas entonces pongamos aquí vamos a enfocarme voy a decir que soy una alumna la cual sé que es difícil obtener ingresos económicos en especial ahora en esta pandemia entonces vamos a poner no no he no he considerado esos aspectos antes de que me los planteara en esta actividad ya que mis padres siempre han han suplido mis necesidades planteándonos así de un alumno que nunca le ha faltado nada ¿verdad? en el caso de que sea un alumno que se ha dado cuenta de las necesidades que ha tenido vamos a poner cuenta esto si déjame poner aquí una coma si lo he considerado ya que he visto lo difícil que es conseguir los medios económicos necesarios para suplir las necesidades básicas por ello me he planteado varias posibilidades posibilidades para conseguir un empleo de medio tiempo o vender algún producto u ofrecer servicios bien entonces ahí vemos dos posibilidades uno de una persona la cual como les dije que no le haya faltado nunca nada y que los padres le hayan suplido todas sus necesidades y otra viendo en contexto de una persona que ha visto que es bastante complicado el conseguir ingresos económicos incluso hasta por lo más básico entonces voy a dejarles esos dos ejemplos ahí y vamos a continuar con la otra pregunta dice ¿cuál es la importancia de haberla realizado? es decir la actividad ¿cuál es la importancia? bueno como estamos hablando empezado entonces podemos poner ha sido muy importante porque me ha ayudado a enfocarme en mis metas y cómo alcanzarlas y cómo alcanzarlas suficiente en la parte de abajo dice otra pregunta ¿crees que analizar estos aspectos de una manera realista te ayudará a tomar mejores decisiones? por supuesto que sí porque no siempre vamos a tener a nuestros padres para que nos estén facilitando la vida porque empezando la universidad empezamos a ser adultos y cuando somos adultos tenemos responsabilidades también tenemos cosas que debemos realizar entonces vamos a poner lo siguiente por supuesto que sí ya que no siempre obtendremos ayuda de nuestros padres de que debemos pensar en que es momento de ayudarlos a ellos por ejemplo ¿no? y después en la siguiente partecita debemos analizar con esto ya terminamos este cuadrito ¿no? dice analiza el contexto de la situación de la comunidad eso solamente es un ese es un un mensaje en la cual dice analiza el contexto de tu situación de la comunidad de tu país y del mundo te permite tomar decisiones de acuerdo a la realidad en el siguiente punto nos dice vamos más allá tenemos lo siguiente como hemos analizado anteriormente el proceso de construcción de proyecto de vida debe ser autónomo es necesario tener siempre un criterio realista puesto que no podemos tomar decisiones apresuradas que complicarán la realidad de nuestras vidas y que probablemente sean factores que impedirán que cumplamos nuestras metas y como reto tenemos la siguiente siempre debes analizar tu entorno tu realidad personal antes de tomar una decisión a corto mediano y largo plazo es parte de la madurez ir tomando y tomando decisiones a conciencia pues que si tomas decisiones a la ligera puede ocurrir que pronto te frustres por no cumplir las metas que te propones es mejor ir paso a paso que apresurarte a algo para que para algo que no estás listo o lista eso es lo que ya habíamos mencionado antes recuerdan y como último de esta actividad tenemos lo mismo que las anteriores que debemos reflexionar las actividades poner nuestro criterio personal en cada una de estas preguntas respondiéndolas firmando y nunca olvidar que todas estas bitácoras tenemos que guardarlas anexar fotografías recortes u otros recursos que desees utilizar entonces todo esto tenemos que guardarlo verdad este es la finalización de este video así que les agradezco por la atención y conmigo será hasta la próxima adiós